En el caso de los soldados, yo le voy a hacer un asedio. En el caso de los soldados, mis soldados confirman el asedio al hospital. Algatala usa civiles como escudos humanos. Protegen a alguien. O algo. Cuanto más sepamos... Todo despejado. Es mi mejor francotirador. Confía en él y en mis soldados. Los marines quieren su venganza. Ellos dirigen este. Te dije que te ayudaríamos. Y cumplirás tu palabra. No lo hago por cumplir mi palabra. A los invasores de mi país no les importa la vida humana. El gas mata todo, hasta la comida de los jardines. Al usar estas tácticas, eres mi enemigo. ¿Sin excepciones? Cero. Alcatala le dio a mi pueblo mala fama. Y estamos pagando por sus crímenes. Quiero que castiguen al lobo. Te aseguro que estarás en la embajada para la entrega, Price. ¿Y tú? ¿A dónde irás cuando esto acabe? ¿A dónde me envíen? ¿Puedes elegir? No exactamente. Descansa. Mañana es un gran día. ¿Y tú y tus hombres? Estaremos hasta el amanecer. Yo cubriré esta esquina. El hospital está al final del camino. A medio kilómetro. Iré atrás con los marines. ¡Eco 3-1! ¿Sergento Griggs? El mismo. Dime, Alex. No lugareños aquí. No es mi decisión. ¿Eres Karim? La misma. Buen trabajo con los rusos. Pues, muchas gracias. Buena suerte. ¿Eres Karim? ¿Eres Karim? ¡Vamos, Alex! ¡Dimon 2! ¡Es hora de armar Río! Verán que aquí hay muchos objetivos. Cuidado con las ventanas. Aquí los buenos tienen pinta de malos. Es una mierda. Siga el blindado y no te alejes. Viper, 3-5. Viper, ¿cuál es tu posición? Viper se dirige al norte al punto de control, Omaha. 1-2. Recibido. Reúnanse en la intersección. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Eso es! ¡Piecen algo así! No hay trampas en el rincón, Alex. Minas 3-1. ¿Puedes desarmarla? Ya voy. ¡Hemos despejado! ¡Dimon, cinta cortada! ¡Vansen! Siga el blindado y no te alejes. ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Eh! ¡ Veo! ¡P Kaiser! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! ¡Está matido! ¡Vengan los enemigos acercándose! ¡Continuos! ¡Comiéndose! ¡Van por la patatea! ¡Van por el lado! 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 ¡Cúbreme! ¡Sala nuestro oeste! ¡Suscríbete! ¡Así heißt, compañeros! ¡Es un consapejero en bus! ¡Ahh! ¡Os va mucho tiempo! ¡itarlo,никовos! ¡Incidally! ¡Es no digo chao tu cuerpo que haces vuestramail! Bloque identificar ¡Bye, Mike! ¡Andarra pregunta la標eta para la brake! Planta baja, despejada. Trampas en la escalera, con cuidado. Descubido, desculado. Descubidado. Despejado. Óyese al segundo piso. Ahí, dale, sube la paliza. Despejado. Recibido. Todos los equipos, reúnanse con el convoy. Los agrupamos en el hospital para encontrar al famoso Lobo. Llegamos 1-2 a Red Hammer 7. Disculparan tropas que defienden la entrada sur del hospital. Disculparan, solicita su atención inmediata. ¡Cambio! Descubido, D-9-1-2. Hammer puede ver la posición. Blanco adquirido. Deparente para peligro cercano. 1-1. ¡Miren! Está a punto de caer por ataque a ello en esta posición. ¡Fueron secuados! ¡Fueron secuados! ¡Y vienen! ¡Oh, sí! ¡Habez! 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 Llegamos 1-2. Aquí Red Hammer 7. Objetivo destruido. Zona despejada. Repito. Zona despejada. Llegamos 2. Camino despejado. Vía libre para avanzar. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!